Estamos convencidos de algo importante, de todo lo que podemos juntos, porque ya hemos hecho muchos si puedo, muchos si puedo, y este si puedo que ahora viene es el que a ustedes los convoca, es el que hoy quieren que yo les pregunte y ustedes me van a contestar todos juntos si se puede, si se puede dar vuelta a esta elección, si se puede dar vuelta a esta elección. ¿Qué a los de ver? Y el toque de abuelas Am mobile kunra la hueca Y el toque de abuelas Aquí en la venta Y el toque de abuelas Am mobile kunra la hueca Y el toque de abuelas En la venta Y el toque de abuelas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!